La convulsión, lo que pasó en muchos escenarios de la misión, en tal sentido estamos mirando y de regular, la imagen de las amas del dictado no afecta a la población, como una bullionosa, entonces en tal sentido vamos a ser informados con todos los educados que estamos demostrando en este momento, en tal sentido nuestros programas del dictado y dictado nos va a ser desagradable, no, porque al final cuando se trata un cuarto de medio, sin fecha ni hora, eso quiere decir que está retomado por algunos colegas diputados en la testera, si hubiera habido un conflicto que no hubieran retomado, yo creo que hubiéramos quitado con fecha y hora del cuarto de medio, entonces en ese sentido, por eso lo voy a decir, este tema no es que queremos aprobar los proyectos, sino que es un tema de boicotear los proyectos que está en los puntos. La misma, a la misma lógica vamos, si no hay, ¿por qué tener miedo a la votación? Si estamos tratando de entrar al tercer punto que se trata del conmismo, entonces, donde tipo de esconde no tiene voto, y cuando no hay voto, lo que hace es forzar a quien fracasa, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si vayamos a una votación en los proyectos que está en los puntos, pero sin embargo, donde que es imposible alterar el orden millán, es una excusa para poner el conmismo y tomar la testera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema si vamos a una votación, proyecto por proyecto, y al final también están los puntos, 75, 73, ¿no? Entonces, la idea está clara, si quieren voto, vamos a ir a la votación, ¿no? Pero con los puntos que está en el orden del día, se aprobó, aceptaron. Una vez aprobado el orden del día, quieran alterar el orden del día, no se puede.